La Municipalidad de Patagones informa El operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villa Linch, Jorge y Massini. La Subsecretaría de Servicios informa que a partir del próximo lunes 13 y hasta el 30 de junio el operativo de limpieza se trasladará a los barrios Villa Linch, Jorge y Massini de Carmen de Patagones de acuerdo al cronograma dispuesto para el año 2022. El servicio, que es gratuito, tiene como objetivo despejar las veledas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Se habilitan los fondos del Programa Alimentario Patagones. La Secretaría de Desarrollo Social informa que ayer miércoles se depositaron los fondos para los beneficiarios del Programa Alimentario Patagones. Los mismos estarán disponibles a partir de hoy jueves 9 de junio. Nuevas capacitaciones para agentes municipales. La Subsecretaría de Recursos Humanos informa la vigencia de los cursos IPAP Provincia de Buenos Aires, programados para el mes de julio del corriente año. Los interesados deberán remitir sus datos al correo rhpatagones.gmail.com o llamar al teléfono 2920-6285-63. Los cursos se dictan con modalidad virtual con un cupo de hasta 3 cursos por agente municipal. Gestión José Luis Sara Intendente. La Subsecretaría de Recursos Humanos.